En este día tan especial, en este día del ALBA, quisiera enviar un afectuoso y cariñoso saludo desde nuestra universidad, la Universidad de Alcalá, a nuestros queridos amigos de la Universidad del ALBA. Les deseo lo mejor y muchas felicidades por esta celebración. Un fuerte abrazo. Desde el Colegio de Jalisco queremos enviar una felicitación a nuestro amigo Rafael Rosé, el rector de la Universidad del ALBA, y a través de él a toda la comunidad universitaria, por los cinco años de logros alcanzados en aquella comunidad universitaria. Desde la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia queremos extender un fraternal saludo a todos los miembros de la comunidad universitaria del ALBA por su aniversario. Esperamos que podamos continuar cosechando lazos de colaboración, de cooperación, intercambios académicos, eventos conjuntos, como lo hemos venido haciendo a través de nuestro convenio marco, suscrito hace un par de años. Felicitaciones. Enhorabuena en el Día del ALBA. Un mensaje de cariño fraternal a todos vosotros, queridos compañeros y colegas de la Universidad del ALBA, desde acá, Burgos, España, desde la Agencia Hispanoamericana de Chirón Manuel Francisco de Vitoria, de la cual sois socios fundadores, porque vuestra universidad está haciendo las cosas muy bien, tanto a nivel nacional como internacional, y estáis siendo capaces de ser una entidad universitaria a nivel prestigioso, tanto en vuestro país como en toda Hispanoamérica. Desde España, desde Burgos, desde la Agencia Hispanoamericana, os quiero dar un fuerte abrazo, un cordial saludo, y espero seguir que podamos estar todos juntos y trabajando en los muchos proyectos de internacionalización que vuestra universidad y la Universidad de Burgos y la Agencia Hispanoamericana de Chirón Manuel Francisco de Vitoria tienen entre manos. Saludos cordiales.